en Mission Beach, California, y dejó a los residentes luchando por salvar sus pertenencias de esta repentina inundación. Durante dos horas trabajadores de la ciudad y varios vecinos intentaron frenar el chorro de agua que llegó a alcanzar 25 pies de altura. Resulta que la válvula que controlaba la tubería había quedado sumergida y eso dificultó tremendamente su labor. Dos horas después, sin embargo, por fin pudieron cerrarla. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.